hola amigos como están bienvenidos a mi canal una vez más hoy día vamos a hacer unos deliciosos sorullos de maíz no sé si ustedes han escuchado esto pero esto es un con un appetizer o un bocaditos o incluso he visto gente que lo come en desayuno es muy rico es típico de puerto rico a mí me encanta yo lo cuando lo comí la primera vez pues me encantó y a mi familia también y aunque no lo creas pues lo hizo mi esposo eso lo hace bien rico le voy a dar los ingredientes ahora bien porque ustedes también lo pueden hacer ok pues amigos para empezar aquí tengo una media taza una y media taza de harina de maíz ok una cucharadita de sal tres cucharadas de azúcar azúcar granulada y tengo esto una cucharada de mantequilla este mantequilla sin sal por si acaso y dos tazas de agua y por supuesto vamos a necesitar aceite porque esto se fríe y lo primero que voy a hacer es que voy a ir al otro lado de la cocina para poner todos estos ingredientes con el agua para que rompa el hervor y después pues agregar poco a poco la harina pues amigos en esta olla voy a vertir las dos tazas de agua agua cría normal le voy a poner la sal el azúcar y la mantequilla entonces voy a prender el fuego y voy a dejar que esto rompa el hervor así de esta manera pues el azúcar se disuelve y una vez que rompa el hervor le voy a ir agregando la harina más primero una taza un poco más y esto después pero antes de agregarle la harina le vamos a bajar el fuego que porque esto va a ir a fuego la harina se agrega cuando el fuego pues ya está un poco bajo ahora vamos a esperar que esto rompa el error pues amigos esto ya está el azúcar se ha derretido por completo ya esto va a romper el hervor lo que voy a hacer es que pues antes de agregarle la harina le voy a bajar el fuego un poquito ok ya le bajé el fuego primero le voy a agregar un poco de la harina lo voy a a batir le voy a agregar el resto y voy a seguir batiendo acá tenemos una consistencia firme pues amigos esta es la consistencia que queremos ok no necesite echarle más harina está bien lo que sí pues voy a empezar a hacer los zorullitos vamos a ir al otro lado de la cocina amigos yo me voy me voy a engrasar un poco las manos pero también tengo aquí un poquito de agua si pueden usar agua o pueden usar esto las manos engrasadas como ustedes quieran todavía está un poquito caliente pero que no quiero que se enfríe tampoco mucho porque entonces no voy a poder hacer los zorullitos entonces lo voy a ir poniendo ahí lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran siempre y cuando tengan la misma el mismo tamaño para que se puedan cocinar iguales al mismo tiempo verdad no pueden hacer uno grande y uno chiquito no todo del mismo tamaño que y le pueden hacer de la forma que ustedes quieran tradicionalmente es así larguito entonces como les digo esto se puede también en esto comer con una salsita de mayonesa con ketchup y ajos pero nosotros lo vamos a comer así nomás sin nada otra cosa que les quería mencionar si no lo quieren hacer todo el mismo día también lo pueden congelar lo ponen en bolsitas de de plástico y lo forman así lo pueden es que se enfríe por completo lo pueden poner hasta la nevera porque esto un poco más más durito y después lo guardan en la nevera en el congelador hasta por esto no importa puede ser hasta un mes dos meses y cada vez que quieran pues lo sacan lo descongelan y lo fríen yo digo si lo pueden guardar en la nevera sin freír ok en el congelador digo y así no tiene que estar haciendo esto cada rato la verdad que esto es bien rico de hacer no solamente para el desayuno también he visto que a veces la gente lo come como aperitivo es fácil de hacer es riquísimo es económico porque no tienen que gastar tanto dinero para hacer esto lo único pues el aceite pero como les digo yo no lo voy a hacer todo hoy voy a hacer suficiente pueden usar una cosita está de helado o pueden usar una una cuchara pero para mí es más fácil saber la medida así con estas cucharitas de helado pues voy a seguir haciendo esto para empezar a freír lo que pues amigos aquí estoy casi terminando pero les voy a decir una cosita es mejor mojarse las manos que juntarse aceite me trabaja más con las manos mojadas porque así yo les puedo primero amasar un poquito y después darle la forma de cilindro que no queden muy gordos así más o menos y con el agua pues trabaja mejor que amigos el aceite tiene que estar bien caliente y voy a dejar que se fría hasta que esté doradito por un lado y después lo volteo pues amigos yo los hice todo ya estoy esta es la última parte cuando pongan una advertencia no un pequeño consejo cuando pongan los orillitos en el aceite caliente no lo muevan mucho porque se pueden romper simplemente con ustedes vean que ya se ha cocido la parte de estas tortaditas por lo mueve ahora yo lo puedo mover pero no ustedes no quieren que se vaya a pegar también verdad pues amigos acabo de terminar los orillitos están riquísimos también crocantes como le digo a mí de verdad me gusta comer un poquito saladito pero si a ustedes también le gusta un poquito saladito lo que pueden hacer es esto echarle menos azúcar y echarle un poquito más de sal esa es mi preferencia no pero todo el mundo es diferente, todo el mundo es diferente, yo sinceramente me gusta así otras personas también esto me han dicho que lo hacen relleno de queso y también lo hacen relleno de guayaba en fin hay muchas formas de comer estos deliciosos sorullos pues amigos espero que puedan hacer estos deliciosos sorullos pueden hacer su propia salsa como les dije que a veces la venden en muchas tiendas con la mayonesa y el que ha hecho y un poquito de ajos lo pueden comprar lo pueden hacer ustedes mismos es delicioso de verdad que se los aconsejo me despido que pasen un buen día nos vemos en la próxima con otra receta más ok chao no se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un vídeo se olviden de suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video